Hola chicas, ¿cómo están? Espero que tengan un muy bonito fin de semana. Bueno, aquí vamos a repasar nuestra coreografía para la película. Entonces, lo voy a explicar primero de una manera muy lenta, recordando qué número tiene cada movimiento, y después vamos a hacerlo ya con la música y con la velocidad que es. ¿Listo? Entonces, les recomiendo, antes de hacer este tutorial, lo hice en el tutorial que les dejé para hacer el tutu. La idea es que realicen la coreografía de una vez con el tutu puesto, que prueben que no se les caiga nada, que prueben si realmente el tutu quedó bien asegurado y todo. ¿Listo? Ya que, pues, este va a ser uno de nuestros accesorios que vamos a utilizar en la película. ¿Vale? Entonces, porfa, hagan primero el tutu, después vuelven acá. ¿Listo? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Entonces, como estábamos hablando en clase, cada movimiento tiene un número. Entonces, la pañetina inicial la hace en primera posición, brazos en cero. ¿Listo? Voy a hacer uno, subo arco iris, dos, subo la pierna, tres, me agodillo, cuatro, abro el brazo. ¿Listo? Cinco, este cinco, todavía estoy mirando hacia el lado. Seis, miro al frente. Seis, siete, siete, un poquito salto, ocho. Aquí llego de una vez a la cintura. ¿Vale? Voy a empezar a saltar en trabajitos hacia el frente del cuerpo. Entonces, lo que les digo es que salto es muy alto. ¿Vale? Entonces, salto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Ahora, paso al lado. Abro el desplazamiento. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Listo? Ahora el brazo. Cinco, seis, giro. Siete, y ocho. Entonces, un detalle que nos va a explicar las lentes y que no se me ha olvidado, ¿cuánto? Es que este brazo va a abrazar, ¿sí? Va a buscar cerrar. ¿Cuándo pides? ¿Listo? Lo mismo, para el otro lado. Abro el brazo y este viene por aquí. Por la segunda hacia arriba. Izquierdo. Abrazo. Baje. Para terminar, termino en primera posición. Manos en la cintura. ¿Vale? Antes de hacerlo, con la música, voy a hacer varias aclaraciones en los pasos para que ustedes las tengan ahí en casa, las puedan repasar y las tengan sobre todo como presentes al momento de realizar y ejecutar la coreografía. ¿Listo? Entonces, brazos en segunda. Ojo, chicas. Estos brazos no están aquí atrás, sino que están redonditos adelante. ¿Listo? Ahí. Hago uno. Aquí siento como si me jala la gallina en el techo y voy a poner la mano encima de la otra mano. ¿Ok? Sin cambiar la posición de los pies. La posición es que se cambia hasta el dos. Dos. Ahora, necesito que la pierna que está detrás esté estirada y esté en punta. ¿Ok? Voy a respaldar mi pierna por el piso hasta que mi rodilla lo toque. ¿Ok? Ahora, fíjense bien en esta parte de la pierna. ¿Listo? Esta pierna no está aquí metida, que ya lo puedes decir ahora en el anterior, sino está en un cuadradito. ¿Ve? La hago un cuadrado con mi rodilla. Revisen muy bien, por favor. Tres. Cuatro. Estos brazos, te voy a destacar, este brazo va a abrir por arriba. ¿Ok? Voy a dibujar otro arcoíris para abrir. ¿Listo? Después de esto, sigo viendo que ya me levanto y ahora este brazo que está atrás va a pasar a un lado. Si yo estuviera de frente, mi brazo se vería de esta manera. ¿Listo? Entonces, este brazo izquierdo que está aquí atrás pasa a estar al lado. El brazo está al lado, ¿cierto? Mi brazo se queda estirada atrás, en un punto enorme y sin sacar las dosis. ¿Veis? Con el ombligo a hacer el otro lado. ¿Ok? Después de esto, ahora, con esta manera izquierda, abro. Y solamente voy a cerrar a la primera posición. ¿Listo? Este sería el número seis. ¿Vale? Entonces, y seis. Cuatro, cinco, y seis. Hago. Continúan los brazos. Siete, ocho. A la cintura. De una vez. ¿Listo? Recuerden mirar sus manos a donde quiera que se muevan. ¿Listo? Cuando ya abrimos al lado, volteamos nuestra mirada hacia el público. ¿Vale? Para estos saltos, ¿qué sigue? Entonces, voy a ir con mi pierna a tocar la rodilla. Aquí les muestro cerquita. Estas son mis rodillas. Y yo toco con el tecito corto así. ¿Ok? Que no sea todo el pie completo, que no se cruce el pie o que no se pase por detrás. ¿Vale? Es alto. Salto, salto muy alto. Doy el paso, salto. Doy el paso, salto. Paso, salto y paso, salto y lo mismo hacia atrás. Paso, salto, paso, salto, paso, salto y salto. ¿Listo? Para que si quita así que quiera el grado de hoy en este salto, lo voy a mostrar de lado para que lo vean mejor. Ahora, paso, salto, paso, salto, paso, salto. ¿Listo? Primero tengo que poner el pie en el piso y cuando esta pierna va a subir, ahí me puse para saltar. ¿Listo? Voy a hacer cuatro saltos hacia adelante y cuatro saltos hacia atrás. Asegúrese de avanzar lo que más pueda. Y doble cinco, seis, siete, ocho. Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. ¿Listo? Ahí, lo que ya les explico ahorita. Abro, dos. Recuerden que para hacer este paso al lado vamos a hacer lo mismo que hacíamos con nuestras deditas. ¿Bueno? Que es resbalar el pie y estirarlo hasta la muna. ¿Listo? Mientras mi pie se resbala, esta mano abre. ¿Sí? Es como una presentación hacia donde voy a ir. Un poco hacia donde voy. Y mi carita también ir hacia allá. ¿Listo? Entonces, todo va hacia la derecha. Abro, giro, bajo. ¿Listo? Cuando abajo me desvanezco la cintura y esta se devuelve. Bajo, abrazo y termina. ¿Listo? Tengo varias recomendaciones antes de que lo hagamos con ellos. La primera. Tienen que, en verdad, creer que son princesas y creer que son súper bellas. ¿Ok? Entonces, para hacer esto, van a hacer el ejercicio de dibujar. ¿Listo? En una hoja van a dibujar a una princesa. Ahora, después de que dibujen a esa princesa, se van a imaginar ustedes mismas con ese vestuario. ¿Listo? Se van a colocar el tutú y van a practicar la coreo varias veces para grabar el video. ¿Listo? No me envíen el primer video que graben y no me vayan a enviar 50.000 videos. Ustedes mismas escojan cuál creen que es el mejor video. ¿Listo? De cada uno. Ensáyanlo, vean varias veces las indicaciones que les dejé anteriormente y después de eso sí realizan el video y me lo envíen. ¿Ok? Vamos a hacer una música. Lo voy a hacer dos veces y ustedes ya lo pueden repasar y me envían sus evidencias. ¿Vale? Vamos. 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Listo? Para esta segunda vez no voy a hacer el poteo así que necesito que ustedes solitas en su casa cuente. ¿Vale? No importa si lo hacen en voz alta o si lo hacen aquí en la cabecita. Pero lo importante es que cada movimiento esté con el número que debe estar. ¿Vale? Entonces yo voy a marcar solamente la salida y ustedes lo hacen. ¿Vale? 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto sería todo por hoy. Les pido por favor que revisen mucho este material audiovisual, que lo practiquen muchísimo, que se lo aprendan de memoria y nos vemos la próxima clase. ¿Vale? Para la próxima clase voy a revisar que este coreo esté supremamente aprendida y fija en la cabecita. ¿Vale? Entonces aprovechen este fin de semana, repasen y nos vemos el día. Un abrazo, cuídense mucho y espero tengan un muy bonito fin de semana. Saludos a todos, cuídense y nos vemos.